Gracias Andrés por la introducción. Me permiten compartir mi escritorio para poder visualizar los slides. El día de hoy vamos a ver buenas prácticas para el desarrollo de Windows Azure. Sobre todo la parte que aún no está tan conversada sobre el tema de los diagnósticos o cómo poder utilizar demonios para poder hacer un intercambio de datos. Voy a ahora mismo compartir. Bueno, vamos a ir a la introducción. Esos son mis datos. Si tienen alguna consulta posterior a la charla, realizarla a través de Twitter o canalizarla por comunidadenacrosoft.org. Mi nombre es Ángel Escobedo. Esto es FICACIÓN EN EL SOBRE DE Windows Azure. Y como objetivos de la sesión, vamos a empezar a conversar un poco sobre las guías existentes actualmente. las que ya han sido totalmente revisadas. Las nuevas guías que están saliendo ahora diseñadas en la versión de Enterprise Library 5.01 sobre lo que es desarrollo netamente usando Windows Azure Roles u otros tipos de componentes de la plataforma. Vamos a también hacer una revisión de las implementaciones de roles, tanto en organizaciones empresariales como en utilización de diagnóstico, inicialización de métodos de arranque del Compute Storage, comunicarse de interroles y algún otro tipo de uso de servicios como el Service. Vamos a presentar la agenda para el día de hoy. En estos 60 minutos vamos a hablar de muchos puntos, de muchos temas interesantes. Empezamos con la introducción al programa de adaptación, denominado TAP, por TART, en el cual está participando ahora último Nobel, que se incorpora a este tipo de, o a este conjunto de empresas que están utilizando las buenas prácticas que Microsoft recomienda para la adaptación de sus sistemas o su migración de sistemas a Windows Azure. Entonces, comenzando un poco, vamos a tener este semáforo de adelante en la presentación, debido a que tenemos tres conceptos principales. El WebRole, que ustedes ya conocerán, es el encapsulamiento extracto de una página web, arriba en la nube. El WorkRole, que es lo mismo, pero orientado a ensamblados, es decir, o secciones de código que son necesarias o correglas dentro de la nube para no perder la personalización de una aplicación o simplemente queremos una lógica exacta o detallada dentro de la aplicación web que esté arriba. El WebRole y el WorkRole, así mismo, son proyectos dentro de las herramientas de desarrollo para Windows Azure que vienen en Visual Studio 2010. Entonces, ambos van de la mano. El concepto nuevo que vamos a ver ahora es de demonios y simplemente es un concepto abstracto que nos permite a nosotros poder hacer una tarea de manera recurrente, arriba en la nube y que nos permitirá de alguna manera truquear un poco el servidor de hosteo de Windows Azure para poder realizar, por ejemplo, una serie de tareas para intercambio de datos, por ejemplo. Lo que continúo ahora son las prácticas en cuanto a la utilización del role entry point, del manejo de diagnósticos y la configuración en sí. Para eso vamos a empezar con una demostración muy, muy sencilla. Voy a utilizar Visual Studio. Ok. Le voy a dar simplemente al nuevo proyecto voy a darle solo sí y voy a fijarme que agregaré un role cualquiera puede ser el MS y un WorkerRoll. Ok. El momento que nosotros agregamos estos dos componentes luego de ser una plantilla correspondiente vamos a tener sobre todo que el WorkerRoll trae una clase que implementa que implementa role entry point role entry point es una implementación de vamos a ver la estructura del runtime de Windows Azure lo que nos permite sobreescribir estos tres métodos y poder de esta manera de alguna manera inyectar código al momento de que la instancia está siendo manejada tanto para un inicio o para una detención o simplemente está corriendo. Ok. En este caso yo aquí ya tengo una una sección de código que simplemente vamos a hacer es depurarla básicamente voy a a ver como interactúo con con el Evolated Storage Ok. Lo que estoy haciendo aquí obviamente puede realizarse arriba de la nube como ustedes sabrán el SDK actualmente lo que hace es emular un servicio de de alojamiento de 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 Windows Azure en cual tenemos un emulador que aparece en la parte de abajo que es este de aquí que tiene dos componentes el Compute y el Storage el Compute simplemente nos dice que nos indica que hay tres servicios actualmente corriendo tanto el de Blue Storage como el Kiwi y el de Tablets estos tres componentes de aquí nos van a permitir a nosotros saber si es que actualmente estamos trabajando o bueno o estamos utilizando por ejemplo Kiwi para mensajerías en cuanto a utilización de llamadas entre servicios el Blue Storage si queremos almacenar algún tipo de dato de tipo de imagen o tipo de video o multimedia esa estructura redundante soporta el almacenamiento particionado inclusive de este tipo de datos y el Tablets que es algo similar que el Blue pero con una funcionalidad distinta en el cual podemos tener un ordenamiento isolado es decir independiente de cada tabla lo que quiero probar ahora es que vean ustedes yo vendí aquí en el Computing Mulator tengo obviamente dos componentes ok en el Worker Roll como ustedes van a observar me está diciendo me están dando un mensaje de que el Roll está sin respuesta y es porque está ahorita en depresión que sucede cuando le hemos dado en RAM ok ya hizo la llamada al on start como pueden ver donde dice runtime role entry point donde está mi cursor no sé si se puede visualizar a la altura del a la altura de donde acaba la la línea de initialization event ahí es donde te dice ok dentro del runtime me has dado un role entry point en cual ya realicé la llamada al on start esta ya fue completada y ahora estoy llamando al método ran y ahí se quedó que sucede obviamente nosotros lo hacemos parado porque estamos utilizando el depurador pero deberíamos poder llamar e incluso agregar líneas si es necesario para poder hacer un seguimiento de lo que está pasando con nuestro por esta instancia en este caso del web role perdón del web role ok en este caso vamos a darle un segundo nada más para que empiece a trabajar y ahora si una vez que esté inicializado pues va a realizar una llamada por cada vez que esté corriendo es decir mientras esté dentro del método de ejecución voy a decirle al al servidor al servicio de diagnósticos que hay una instancia que está emitiendo información ok por eso que por eso que en lo consecuente cada un segundo va a empezar a emitir la información actualizada ok ahora lo curioso de todo esto es que nadie le bueno la gente que ha implementado Windows Azure no le ha sacado mucho provecho a esta parte la herramienta en la cual está involucrado estos nombres de espacios el Windows Azure Diagnostics Service Runtime y en este caso Storage Client regresando regresando al slide hemos visto que podemos hacer y vamos a detallarlo tanto en ok vamos a métodos de inicio como los métodos de ejecución y los métodos de para cuáles son los que están ahora en pantalla estos de aquí nos permiten nosotros poder hacer una serie de acciones con los cuales vamos a ganar un poco de control sobre las instancias vamos a ganar un poco de inyección de código en el caso de de la parada podemos nosotros poner código para quitar recursos o simplemente parar el 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 objeto de diagnóstico porque consume mucho el en cuanto a lo que es el login es preferible simplemente quitarlo para que el costo se vea reducido en cuanto a uso de servicio computacional mucha gente no sabe esto y lo que hace es subir simplemente el 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 rol tal y cual como está por eso que deberían de prestar mucha atención a estas técnicas aquí en cuanto al el run como ustedes pueden ver podemos insertar código para poder saber que está pasando por lo preferible utilizar algún tipo de track catch o un retry para insertar código que nos permite nosotros saber el estado del rol si está ejecutándose o está sufriendo algún tipo de cambio o está parado ok en cuanto al al on start tengo de que máximo es alrededor de 20 nodos por inicio es decir puedo tener 20 de esas pantallitas que nos van a permitir saber exactamente al momento que aclaramos unos manejadores de eventos que cambios de configuraciones existen y algo muy bueno cuando hagamos esto es dejarlo lo más corto posible y lo más fácil de entender ok porque el código algún día se va a pasar a otras manos y obviamente el mantenimiento de esto es muy costoso muy poca gente viene a echar mano a esta parte de Windows Azure entonces hablando acerca de los retry policies nosotros tenemos que recomendar el uso de tres APIs como pueden ver el nombre espacios de diagnostics de management y de storage hay una serie de cambios los cuales vamos a hablar más adelante que nos va a permitir nosotros poder inclusive utilizar un nuevo framework que ha sido publicado por la gente de para estas practices que nos va permitir autoescalar nuestros roles por así decirlo es decir darle si hoy necesito solo de acuerdo al uso del CPU o los ciclos del consumo del CPU arriba solo necesito utilizar dos números distancias la autoscalation lo que va a hacer es detectar que hay mucho consumo y decirle ok por tu necesidad parece que necesitas un poco más y le va a poner cuatro o cinco dependiendo de lo que ellos detecten en cuanto a las excepciones pues como les comenté en el interior darle tray catch para todo y tener mucho cuidado con los loops ese loop básico de wild true es cierto consume mucho en cuanto a bueno no consume mucho comparado a un demonio ok quizás sea la primera parte para generar un demonio pero tener mucho cuidado no tratar de sobrepasarse si es posible hacerlo todo en un solo while y bueno como yo pues haría esta parte de crear un manejador de eventos para mi aplicación por ejemplo si yo tengo un error dentro de la aplicación es decir tengo un ensamblado que está dentro del Worker Roll y ejecuta un tipo de código y se lanza una excepción dentro del ensamblado para que no suspenda la actividad total de todo el de toda la referencia porque eso está referenciado en algún lado tanto en un Web Roll o en un Servicio Roll pero para que no se caiga vamos a tener que utilizar este tipo de manejo de excepciones todo esto dentro del método RAM ok en este caso lo que anterior sigue puedes hacer una parte que está en application code que es la parte de acá quizás poner algún tipo de envío de correo utilizando un servidor MSMTP local o público indicando que ha habido una excepción por ejemplo en cuanto a lo on start un ejemplo de que daríamos o como podríamos utilizar o para sobreescribir este método sería que en este caso si tenemos un límite de conexiones basado en 12 por recorrencia también quizás inyectar un poco de política en cuanto al levantamiento de los roles y es necesario que se levanten al mismo tiempo o de manera aleatoria cada 60 segundos perdón un espacio de 60 segundos se podría manejar de esa manera también lo que es decir nos permite un start saber o poder meter código que nos ayude a consumir menos a eso quiero llegar ok siempre y cuando sea requerido no podemos estar diciendo que tampoco que no es útil para nuestro negocio en este caso el ejemplo muestra como poder dormir al momento de que está haciendo las llamadas a los roles por un espacio de 60 segundos quizás no es tan crítica la aplicación por eso nos damos el lujo de dormir las al momento de que se están haciendo las llamadas en cuanto a más sobre la R3 policy lo que tenemos ahora es cómo utilizar correctamente el monitor de diagnósticos si es cierto tenemos ya muchos nosotros una experiencia con la API de instrumentación de Windows que es Windows Management Instrumentation WMI y nos permitirá tener una experiencia muy similar en la cual tenemos que llamar a unos helpers que nos va a permitir iterar sobre sobre una serie de colecciones nuestras colecciones van a contener eventos posiblemente sobre lo que está quedando dentro del servidor arriba y lo que únicamente tendríamos que hacer es decirle al Worker que nos muestre una excepción bueno nos muestre un mensaje o lo guardan en algún lado si hay que hacer una excepción más guías sobre cómo utilizar el administrador de diagnósticos pues existe un monitor existe también los denominados performance counters que también existen en plataforma Windows de servidores o de clientes en cual hasta nos pudo vender el porcentaje de utilización del CPU que es algo muy interesante eso es que tenemos aplicaciones críticas de negocio que hacen uso excesivo de ello más adelante vamos a algunos links para lo que son referencias bueno hice unas preguntas ok parece que tenemos una demora en cuanto a en cuanto al audio vamos a tratar de despacio ok en cuanto a como configurar la parte de diagnóstico este es un ejemplo de cómo crear una clase basándose en algunos indicadores de performance como les comentaba los performance counters en este caso voy a decirle al rol que obtenga la configuración tal ok estos parámetros que están en string los rojos que están subrayados o enmarcados son por decir las descripciones que Windows Azure ya sabe de que se trata ok solo hay que decirle por ejemplo quiero saber el ratio de consumo de mi instancia quiero saber el ratio de transferencia que está asignada o que está para asignarse la cuota del almacenamiento que es muy importante o simplemente quiero saber los performance counters en general cualquier indicador de performance en cuanto a la codificación la clave está en este caso en el for each ahí es donde nos tenemos a analizar un poco que es lo que hace ok si itero la colección de performance contrast ahora nos va a dar que vamos a añadir a una fuente de datos que está en memoria que es el jack config voy a añadir una serie de nuevos registros en el cual voy a poner el sample rate que es el contador por así decirlo de cada indicador y la especificación de que tipo de contador se trata y luego esto se va a mostrar en la bitácora de acciones también podemos manejar lo que son cuotas de almacenamiento como ya hemos visto y la idea de todo esto es que nosotros podemos tener un mayor control sobre las instancias ok el diagnostic monitor es una herramienta que está aquí ustedes la van a poder descargar desde el sitio de Codeflex y nosotros en este caso tenemos la opción de poder también aparte de trabajar con diagnostics trabajar con certificados tanto para subir o no desde ciertos lugares que nosotros queramos o utilizando un Toomprint que es como una huella digital de la computadora o de la cuenta de un usuario para poder realizar un despliegue que no todos deberían poder hacer el despliegue de una aplicación en Windows Azure también tenemos servicios de almacenamiento para saber si necesitamos un tipo de proteccionamiento especial o alguna necesidad de almacenamiento extra o redundante en cuanto a tablas y colas también tenemos la administración de ellas y finalmente como comentario a esta herramienta que le he gustado anteriormente es que es bueno ya casi va a pasar un año de lanzamiento de la herramienta pero con solo proveerle el ID de suscripción y creando un archivo XML de configuración pues se puede hacer bastante en este caso vamos a ver en la configuración del worker la posibilidad de creación de cadena de conexiones es bastante grande esto lo encuentran por ejemplo vamos a mover un poco de Visual Studio aquí y lo encuentran aquí por ejemplo voy a configurar Workflow doble clic en archivo de configuración y se van a por ejemplo settings y lo que puedo hacer aquí es crear o añadir nuevas configuraciones yo puedo determinar si necesito una conexión o simplemente es un tipo de parámetro pero todo esto donde se refleja pues obviamente cuando necesito utilizar en este caso los nombres espacios del service runtime yo voy a tratar de hacerlo más breve en esta parte es un poco larga y pasar a la siguiente pero lo importante es nosotros podemos suscribir a los eventos de cambio ok tanto como los eventos de role environment punto changing como role environment punto change y stopping o o initialize lo que necesitamos es poder manejar relegados y decirles ok yo me suscribo este evento y una vez que estoy suscrito con mi delegado creado en mi código voy a empezar a capturar esta información y hacer con eso algún tipo de acción podemos guardarlo en algún lado o podemos simplemente mostrarlo en otra aplicación ok la clave de todo esto es tener mucho el control sobre lo que estamos usando arriba en la nube porque es muy importante tener control obviamente porque a partir de ello nosotros vamos a hacer un pago de los servicios y tenemos que identificar donde se está yendo todo nuestro dinero y que vamos a hacer para poder utilizar mejor nuestros recursos en cuanto a web roles hay buenas prácticas en cuanto a implementación de la parte web del desarrollo se muestra aquí en esta slide que hay una aplicación web para un partner que pesa más de 400 megabytes sí sé que solo se se permitirían básicamente 100 o 200 bueno creo que 100 megabytes pero utilizando ciertos trucos como será ahora podemos llegar a poder subir más de 400 megabytes de aplicación tener más de mil páginas de contenido tener cientos de imágenes y videos y documentos sin ningún problema y encima haber sido una migración exitosa de una aplicación a spnet como les comentaba el límite antes de todo eso está hasta 400 megabytes pero nos vamos con la sorpresa de que cuando intentamos subir nos dice que hay un error en disco ok y esto sucede que cuando no hemos configurado correctamente el director de internet que está limitado a 100 megabytes al momento que hace la transferencia de los códigos de las páginas de todo esto copia el director temporal se llena porque está limitado a 100 entonces obviamente sale ese error argumento va a ser la subida del Floyd y lo que genera es pues obviamente este error de aplicación más información sobre cómo utilizar el web core de Windows Azure tenemos muy buena información acerca de uso avanzado del IIS utilizando inclusive múltiples aplicaciones como ustedes saben nosotros tenemos supuestamente el acceso normal que se nos da es un IIS simple en ese entonces esta charla del pdc 2010 nos daba solo un acceso a una IIS para una aplicación web y ellos ya se encargaban de mientras creamos más web roles teníamos más aplicaciones en este caso utilizando web core tenemos la opción de crear múltiples aplicaciones incluso utilizar directores virtuales que apunten a cierto lado del disco que está arriba ok hoy en día si tenemos control total sobre IIS en cuanto a lo que es el uso avanzado de opciones en este caso como les comentaba es importante saber que usamos y como lo estamos usando por eso el session state en cuanto al uso del Azure Table Storage o SQL Azure es muy importante hoy en día existen ya herramientas también para poder monitorear SQL Azure una de ellas es la que les mostré el MMC que es la consola de administración de Azure en cuanto al proceso para inicio de los worker roles es posible subir código PHP código de patch o de cualquier otro tipo de lenguaje si es posible inclusive puede subir servicios de legacy voy a tratar de encontrar ahora un ejemplo si no me lo recuerdo por aquí tenía ok so we can do el ejemplo para lo que es por ejemplo vmroll los el concepto de de manejo avanzado de 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 ahora por ejemplo como instalar PHP es un proyecto que ya está avanzado y vamos a ver lo curioso de esto es que en ese entonces nosotros necesitábamos utilizar commandlets ok cmd lo que ahora utilizamos es commandlets ok que son los nuevos por eso los nuevos hijos del powershell la permita nosotros poder subir o configurar arriba en el servidor utilizando powershell simplemente en ese entonces no teníamos esa opción y lo que teníamos que hacer era primero cumplir luego añadir referencias fijense voy a cerrar esto aquí no tiene importancia ahora añadir referencias tanto al nombre de espacios de platform installer y al archivo que entonces será el archivo de línea de comandos del platform installer de la version 1.0 esa era la manera como nosotros le decíamos al servicio del almacenamiento oye tengo que subir o tengo que instalar esto o le decimos también las leyes mira activa esto o habilita por ejemplo soporte para PHP ahora no está configurado pero el tema era ilustrarlos un poco con la intención de que antes el trabajo era bastante pesadito en este caso lo que yo hacía era pues llamaba a la herramienta de línea del platform installer le decía elige tal producto ok y bueno deja un logo en algún lado y le decía ok instala ahora en este caso si no mal recuerdo el esto utilizaba platform versión 1.0 ahora no sé si será compatible no no me he puesto a probarlo pero bueno mientras que voy cargando el ejercicio vamos hablando un poco sobre el almacenamiento si es posible subir PHP hoy en día o bueno instalarlo arriba si necesitamos utilizar procesos de 32 bits para hacer algún tipo especial de lógica computacional también se puede integrar o habilitar lo que son las llave serlets para poder tener quizás una mejor integración con alguna aplicación externa en cuanto a que utiliza modelos basados en MSC o simplemente de controlador de serlet a vista tenemos también que podemos utilizar el Apache Web Server si es necesario para aplicaciones CMS en este caso que pasaba cuando nos aparecía esto parecía que el Visual Studio se había colgado o algo así y en realidad era que el Storage Emulator se lo voy a mostrar ahora estaba intentando instalar PHP utilizando Transformer Installer ok como pueden ver acá está leyendo una configuración XML está tratando de inicializar el canal de pool de conexiones pero bueno lo dejamos ahí porque eso toma un poco de su tiempo y regresamos a lo que estábamos viendo ok bueno dice Andrés que debemos repetir en línea y mientras que cambiamos ok gracias Andrés vamos a ir a usar la ppt de acá para que nos tengan ustedes demora en cuanto al gráfico que se muestra en pantalla estamos en slide 25 ok si antes era posible también subir ciertos segmentos de código subir ciertas aplicaciones o instalar cosas arriba pero de manera muy rutinaria hoy en día utilizamos CMDLets que es un paso bastante grande un ejemplo de ello es por ejemplo como hacer el despliegue de una base de datos utilizando solo los datos de la suscripción y el nombre de la base de datos y la contraseña del usuario y todo lo demás ya se encarga arriba más tarde al rato voy a mostrar un ejemplo con membership y lo que vamos a hacer ahora es recargar la imagen ok mientras se estabiliza el live meeting regresamos a nuestra a nuestra versión de ppt casera ok vamos a seguir vamos a ver cómo está el visual estudio ahora bueno necesitamos o bueno bueno ok por ejemplo fíjense que todavía sigue esperando para la carga de php lo que posiblemente está haciendo ahora es descargar la instancia quiero revisar esto con ustedes aquí está webrol lo que está haciendo es bueno sí está chequeando actualizaciones así que está atento o está escuchando si es que existe algún tipo de notificación para para dar el rol que siga ahí vamos a vamos a regresar el slide ok hablamos un poco de la posibilidad de instalar cosas arriba lo que ahora vamos a hacer es conversar un poco sobre las buenas prácticas en cuanto a a una empresa que ya bueno ebay utiliza apache dentro de sus sitios lo que hace es utilizar azure en esta parte de su sitio web y utilizó entonces la necesidad de subir entonces un archivo war que como ustedes saben es la combinación de todo un proyecto de java j2e y utilizando el starlet de tomcat más jr1.6 ok logró poder subir lo que necesitaba el código de en este caso de lengua de java para su sitio web pero utilizando las instancias de windows asio ok entonces si es posible llegar a personalizar la necesidad de uso arriba pero nos cuesta un poco aún con los mdlets es un poco engorroso y es necesario a veces un experto en powershell pero bueno que tenían que haber hecho ellos entonces simplemente copiar el paquete a un disco local en una máquina virtual los paquetes sobre todo de tomcat y de la jd lo que después hicieron fue mapear estos endpoints de puertos necesarios que utilizaban por ejemplo en este caso es el puerto 80 para lo que es el servidor apache y luego eso crear las variables para el proceso ven ahí que tienen un root que es la raíz del directorio de apache localizan en alguna parte del disco duro en este caso ellos lo determinan a través de su archivo de configuraciones basado en xml y luego simplemente subir el warfile utilizando un worker role ok luego iniciar el proceso y ya tienen arriba el servidor apache más su aplicación bueno esto es redundante en cuanto a lo que lo que tenemos en cuanto a utilización de ok la utilización del del process role que tenemos aquí siempre es bueno utilizar bloques finally para poder atapar cualquier tipo de excepción como les comenté al inicio si existe una excepción es mejor darle en el o bueno manejarla dentro del del process start para que la aplicación no se caiga en su totalidad sino solo notifique o reinicie por ejemplo en este caso tenemos un try que básicamente es el inicio del proceso un catch en el cual yo capturo excepción y le digo ok es una excepción de tipo general vuelve a ser una excepción throw para 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 luego utilizar un capturador de eventos en este caso un helper para capturar los errores y tenemos también la opción de agregar el bloque finally que es el que está en la parte final y le digo ok matan los procesos asociados basándose en el ID y si nosotros llegamos a un número de intentos determinados que eso de repente sean unos 5 o 10 intentos dependiendo lo de el hilo a una hora y lo que vas a hacer es o sea solicitar un reciclamiento al environment es decir el reciclamiento lo que hace para el rol es reinicializar todo es decir como si yo reseteara en este caso en el SDK el Windows Azure Compute Emule si lo reseteara como si lo cerrara y lo volviera a inicializar ok con las configuraciones iniciales con las que las dejé en cuanto al uso de procesos nosotros podemos determinar si es necesario ejecutar un proceso en si como yo lo ejecuto pues le damos al local storage le damos una ruta posiblemente se haga la carpeta de bin en este caso en toncat es toncat bin en otros programas ustedes ya sabrán en cuanto a a lo que se puede hacer con el inicio si el proceso está iniciado entonces yo empiezo a capturar esta información y esta información se ve a través del helper en la herramienta de diagnósticos de Windows Azure de Management Console ok por ahí más que suscribirse a un evento no es otra cosa más que eso y ahora buenas prácticas para almacenamiento tenemos antes que nada máximo o alrededor de 500 operaciones por segundo tanto de entrada y salida tenemos que la opción de utilizar buenas prácticas en mensajería utilizando Azure Disable utilizando Azure Potency o cualquier otro tipo de interfaz que nos permita a nosotros poder personalizar el tipo de conversación que hay entre dos puntos en cuanto a Bloop Storage lo que tenemos es utilizaremos Page Bloops en caso de necesitar subir cosas al mismo tiempo o de manera paralela cuando el uso del Worker Roll son uno o más son recurrentes y al mismo tiempo de uso en cuanto a Table Storage Tengo la opción de tener cargas masivas obviamente esas cargas masivas se quieren o se desearían que sean lo más cercano al controlador de dominio es decir para cortar tiempos de demora en cuanto a cada archivo que queramos subir y los eliminamientos masivos es simplemente eliminar la tabla la tabla grande de que es la tabla de Table Storage que es una sola bueno hemos sobrevivido a los primeros 5 items de la agenda y vamos a tratar de ser breves ahora en cuanto a infraestructura es todo acerca del dinero si tú lo puedes pagar lo puedes costear bienvenido sea porque obviamente tenemos la opción de hoy en día suscribirnos a el free access layer que nos provee windows asho es un servicio adicional que nos permite a nosotros poder saber ciertos datos de sobre que estamos montados y tener acceso al api para poder hacer programación según ello que por ejemplo lo utilizo mucho lo que voy a hablar sobre escalabilidad les comentaba el inicio de un nuevo frame una nueva herramienta deliberada por la gente para estas practices tengo tengo la dicha de por así decirlo de presentar a ustedes Wasabi que es acrónimo de windows asho auto sky application block lo que nos permite Wasabi a nosotros es poder decirle al rol encárgate tú de hacer la lógica porque si tú necesitas más lo vas a tener una o dos tazas si necesitas tres o dos personas que te ayuden también lo vas a tener Wasabi es una implementación de varios tipos de monos que están corriendo arriba y es ahora lo que vamos a tratar de visualizar pero primero antes que nada decirles que de acá delante la charla se pone un poco tensa porque vamos a ver algo sobre demonios y que en si es el concepto del demonio es un agente que está corriendo de manera rápida o bueno de manera recurrente arriba de una nube y que está haciendo algún tipo de trabajo en este caso vamos a revisar el patrón de hairbit que es un patrón en cual algo similar a reactive extension no sé si habrán escuchado hablar de el cual existe dos puntos principales el suscriptor y el receptor por así decirlo ok es el que quiere el dato y el que lo tiene el que quiere obviamente va a ir a buscarlo y el que lo tiene pues lo que tiene que hacer en realidad para que lo puedan encontrar por así decirlo es que tiene que decir activamente que tiene datos bueno vamos a darle cinco minutos más a la charla ok como implementar hairbit creando clases en el cual hagan pulsaciones en este caso si yo tengo utilización de un procesador X y tengo ya sabiendo el nombre de máquina y el servicio el ID decirle ok yo tengo data necesito utilizar la data y para eso utilizar interrole que es la comunicación entre roles que existen en el Windows Azure y que están soportados de manera nativa desde el inicio del SDK 1.0 yo en este caso tengo ok bueno me he dicho que no hay problema si me demora entonces nos quedamos hasta más rato voy a hacer una una correa de una aplicación esta aplicación ahora ahora les comparto el escritorio pero pero bueno les comentaba o sea tenemos dos puntos el que quiere datos y el que los tiene ok entonces el que quiere obviamente va a preguntar oye tienes datos ahí que yo necesite y pues para poder decirle que existen datos vamos a se va a generar un endpoint que es de un tipo tcp ok mucho ojo con esto en ese entonces no había el sdk de windows azure connect ni el sdk de fabric para poder encapsular cierta lógica entre roles ok entre roles lo que va a pasar ahora es que vamos a exponer un método de pulsación de un servicio interno por así decirlo interno que va a ser denominada o que va a ser llamado por el demonio en este caso lo más interesante está en la manera en como yo determino que hay datos ok yo puedo tener el demonio corriendo y diciéndole ok hay datos aquí publicalos o hazlos notar o hazlos públicos y lo que sigue es configurar los endpoints decirle ok hay una escucha en el puerto TCP local dentro de las instancias de Azure arriba y lo que necesito es crear un canal ok es un canal con una comunicación de tipo sin estados y luego decirle ok agrega al diccionario o una colección distinta el tipo de comunicación de cliente ok entonces de esa manera yo como dueño del dato o dueño de los datos utilizando este tipo de implementación voy a decir ok eso es todo lo que necesitas ahora en cuanto a la demo vamos a primero a ver en que quedó la la demo sobre php ok vamos a compartir el escritorio recuerda a nuestro windows azure worker role que estaba tratando de instalar ok si lo logro vamos a revisar un poco aquí ok acá en el service hosting algún lado deber haberle dicho ok bueno no agarro el operador pero este es por ejemplo en este caso el sitio php que se instaló si es un sitio de inicio un sitio de cualquiera pero es php es lo que quería hacer si yo aquí lo que tengo es simplemente darle php info y ya tengo información de servidor como pueden ver esta es mi computadora es un windows 7 ultimate con 6 pack 1 si es posible también llevar esto arriba como les comentaba la idea es que esto corra arriba en la nube y nada voy a voy ahora a cerrar los proyectos que no estoy usando voy a cerrar los php es necesario ok y debería tener este aquí bueno aquí de algún lado debe salir ok parece que está corriendo el servicio vamos a iniciar el cliente entonces simplemente es un aplicativo en WTF que es bastante de ahí solo suscribirse al servicio entonces fíjense primero que la ok que lo que estoy haciendo aquí es navegar hacia una dirección que es TCP ok esa es la dirección local del servicio y para ver la implementación vamos a dirigirnos aquí como pueden ver es un servicio con un behavior que tiene un que no tiene estados ok es algo muy sencillo en cuanto al correcismo es múltiple porque va a haber varios puntos donde se pueden conectar los clientes locales por así decirlo y lo que más necesitamos de todo esto aclarar es ok aquí está nosotros les comentamos al inicio que es bueno utilizar el role entry point para muchas cosas una de estas en este caso es que estamos dándole cierto manejo en cuanto a suscribirnos si es que falla o no falla la aplicación si es que hay un número mínimo de intentos de donde descontar para lanzar la excepción simplemente aprovechar eso para poder tener un mejor control sobre el rol pero lo demás es básicamente implementación del lado de .NET no hay mucho que se toca en la configuración de Windows Azure ok y como se ve el Azure perdón como se ve el la interfaz de servicio pues es un servicio en WLSF con tres operaciones en la cual tengo el registro y el nombre de usuario si yo quisiera por así decirlo hacerle un depuramiento a esto voy a ir a aquí chat service register ok y ahí ya entré ok le dije entra al registro y lo que va a hacer es pues obtener primero la instancia que es la misma que está aquí Azure torque ok luego vamos a hacer una operación de callback que es como un proxy en el cual me dice que es utilizando TCP vamos a crear la sesión o simplemente actualizarla esto ya es parte del código del lado del negocio o lo que es que hacer allí y luego bueno una vez que creo la sesión notifica incluso a los demás y lo que hago es registrar este canal de comunicación bueno este canal registro un usuario esto ya es parte de la aplicación de la mensajería pero pero notese que es posible conectarse a través de de TCP es posible utilizando ciertos ciertos torpillos pero la intención fue demostrar la posibilidad de poder conectarnos hacia la nudo utilizando TCP lo que sigue ahora es bueno en este caso utilizando el patrón herebit que trae el obtención de configuración ya sabemos cómo configurar esto vamos simplemente al rol y le damos doble clic y luego vamos a settings y agregamos estas variables nosotros tendremos esta manera del role environment punto get configuration setting estas variables es una manera de pasarle variables o datos a las instancias de los roles y bueno luego crear el service bus utilizando el API de fabric de windows azure fabric crear nuevas credenciales ojo es muy importante el tema de credenciales si es que en caso se hace multipuegos de conectividad con el componente de app fabric para los tres para access control services acs para service bus y para fabric es necesario autenticarnos a través de un tipo de generador de credenciales si es que es un tomsprint que es como una huella de que se quiere integrar a la aplicación o utilizando algún tipo de certificados puede ser un x509 o el deseado que se puede configurar arriba en la herramienta del portal de administración lo demás es simplemente conectarse al o crear un canal de comunicaciones utilizando WLSF y nada más que tenemos luego en cuanto al ejemplo del hairbit esta sería la manera en como yo le digo una vez que abro el canal de comunicaciones haz las posiciones o sea empieza a publicarte de que tienes datos en cuanto a al interfaz del 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 servicio así quedaría en cuanto a a pasar a la manera en como se recolectan los datos utilizando worker roles es un concepto muy abstracto en realidad teniéndole herramientas de monitoreo diagnóstico y nosotros poniéndole dar algún tipo de de tiempo algún tipo de de tipo de de acción si es un log level por ejemplo de tipo verbose o de solo corto dependiendo esto nosotros podemos almacenar información que el monitor captura déjame revisar si tengo por aquí algún tipo de ejemplo ok vamos a a solo hablar ligeramente de recolección de datos y lo que hacemos es simplemente crear una colección numerable en el cual vamos a ejecutar un query este query me va a decir si es que hay una llave de protección antes y si hay un registro después lo que continúa es una vez que tenemos los datos comprimirlos utilizando gzip stream utilizando memory stream si es posible utilizar todo este tipo de clases arriba como les comentaba el word error nos permite hacer mucho y esto es por ejemplo manejo de bloop storage en parte para poder guardar algún tipo de bitácora de acciones de la aplicación que esto ya es parte de la programación en shishar pero no queremos ahondar tanto en eso entonces para finalizar que tanto se puede escalar con los demonios existen varios por decirlo subpatrones o medidas cual podemos combinar un demonio único que está corriendo siempre en el on start con un demonio o un subdemonio que está dentro de la implementación de worker role en sí utilizando servicios podemos nosotros y utilizando share podemos publicar ese servicio para el cual nos podemos suscribir con el demonio hijo por así decirlo y crear en este caso una configuración de despliegue personalizada utilizando scale unit que es un patrón también cuando se usa más de un subdemonio para poder notificar a través de service al demonio padre y en cuanto a ALM bueno medidas básicas si es que algún día les toca desarrollar en Azure es ok es cierto que nosotros tenemos la posibilidad de tener un stage antes de producción pero esto ya es considerado producción y a ti te cobran si tú mandas algo producción arriba o sea internet con un dominio propio si por eso ojo mucho cuidado si es bueno que solo exista un administrador que se encargue fuera de los desarrolladores de publicar las aplicaciones no al ambiente de desarrollo sino al ambiente público recuerden que los usuarios son quienes hacen por lo general más clics y los que consumen más datos el equipo de desarrollo que está basado por ejemplo en un TFS un Source Control Manager utiliza un build server en este caso siendo muy exquisitos con los requerimientos para poder utilizar pruebas locales o hacer publicaciones dentro del ambiente de pruebas es decir nuestro local host o si no nuestras direcciones arriba con el número de instancia o el nombre de instancia perdón de servidor punto cloud app punto net eso hasta ahí es una instancia de prueba los testers que pueden realizar las pruebas en instancia porque una vez que esté en producción cualquier movimiento que sea significó un cobro en nuestras cuentas porque no es bueno hacer pruebas en vivo con los usuarios en Windows Azure como les comento cada vez que se utiliza Windows Azure arriba el cobro es por transacción inclusive por cuánto sale de tu servidor y por cuánto entra tu servidor es en centavos pero es significativo entonces no podemos jugar con eso bueno si tenemos aplicaciones muy muy grandes que consuman muchos datos el despliegue a mano bueno es bueno hacer versionamientos si en este caso tenemos que identificar de alguna manera así como pueden identificar las personas con los bigotes pues podemos identificar los despliegue con una serie de fechas por ejemplo tengo 2010 0726 que que el 26 de julio del año 2010 o 2011 01 del 12 es posible también realizar tareas de despliegue automatizado en grandes rangos que hacemos obtenemos la versión o sea los archivos del TFS o de cualquier otro versionador de controles obteniendo un ambiente grande y hablando de ALM ok porque si trabajamos de manera particular solo nosotros pues solo el Visual Studio y ya seleccionamos un ambiente ok compilamos el ambiente puede ser pruebas o puede ser desarrollo o producción también confiamos el deploy es decir ingresamos los datos del nombre de espacios de tipo de descripción y todo lo demás hacemos el paquetado que es ese pack que es un command let o simplemente le damos package en el proyecto de Azure le damos clic derecho en el globito tierra y le damos package lo subimos al group storage esto lo conseguimos teniendo las credenciales obviamente de la suscripción y cambiando el development storage al loop storage de arriba y después utilizamos el deploy que es la herramienta que ya trae visual studio despleguemos automatizado utilizando en este caso xml sería de esta manera es muy similar al msbuild la sintaxis nos recuerda mucho a msbuild pero tenemos cosas propias de sure por ejemplo el suspend command o el delete command son similares pero el deploy to bloop storage command es un comando totalmente distinto lo que hacemos en el bloop storage una vez que está empaquetado el archivo de configuraciones el cspkg le decimos ok de la solucion del director de solución traeme ese paquete de acá ok igual con los con lo que hace el working directory nosotros le decimos de la solución que está ubicado en tal lugar traeme este dato de acá y lo único que se hace al final es solo corredería utilizando como les comentaba PowerShell o en este caso es cspack PowerShell ya es otro tipo de sintaxis pero en este caso es una herramienta en línea de comandos le damos la definición del servicio que es un archivo .cdf que está también en la parte del proyecto de Windows Azure le damos el role denominado web role 1 si es que es el nombre así del componente web role que se agregó Work role 1 y también le damos la ruta y el cloud service que es el archivo de configuración de Windows Azure por defecto a ver esto lo voy a juntar con la última demo y bueno el csm manage también nos permite hacer lo mismo aquí vemos a nuestro amigo mcbuild tiene una sintaxis como les comentaba muy muy similar lo que nos va a permitir en este caso es dependiendo del tipo de target dependiendo de la conexión de conexión que está en el xml nosotros podemos utilizar ciertos nombres de paquetes o sea identificar que es lo que vamos a hacer el despliegue ok en este caso ya entra a jugar azure cmd leads o command leads y más información sobre esto está en la página de scott densmore es un evangelista de varias plataformas y herramientas .net pero actualmente se está trabajando mucho en lo que es diagnóstico y uso de herramientas de windows assure esto ya es código marciano como les comento es a veces necesario aprender bastante de powershell inclusive necesitamos un experto en powershell para hacer este tipo de cosas pero debajo de esto si hay simpleza no es tan complicado como hacerlo de la manera antigua o tradicional utilizando worker role en este caso la última advertencia en caso de que estén en un ambiente de producción no utilicen el botón suspender sino quieren tener pagos ok porque porque el botón suspender lo que hace es hacer un snapshot actual de toda la instancia del role y la congela ok no la elimina la congela porque si es muy importante para ti preservar o posponer una preproducción utiliza suspend si no es necesario elimina y vuelven a crear todo lo que hace un solo botón pues si en este caso es así es sl en Azure es posible si desde un inicio que tienes que hacer dependiendo de que componente vas a trabajar si en este caso trabajas con fabric obviamente vas a chocarte mucho con certificados y con finger y con y con two prints del lado de de la configuración ok primero la vista rápida creas un ah disculpe me salgo por acá ok crean un custom domain adquieren el certificado certificado local utilizando la herramienta de certificado de de windows pueden tener el suyo ahora mismo extraen la llave privada o supuestamente a través de de la herramienta que trae que trae el portal de windows actual configura el certificado configura un htps esto se hace en visual studio y luego se sube el certificado a través del portal de nuevo ok y luego se hace el deploy como hacer un certificado auto firmado ok este make cert es una línea es un comando de consola bastante conocido y que se tendría que hacer en caso yo quisiera habilitar ssl pues cambio los endpoints ya no utilizar htps utiliza htps y que tengo cierto certificado contra el tomprint de mi máquina local en cuanto ip filtering es posible hacer filtración de rangos de ip en la cual nos vamos a conectar o comunicar y lo podemos hacer utilizando webconfig que es esta opción de aquí o utilizando código cualquiera de las opciones es válida cuando se utiliza código nosotros tenemos que solicitar exactamente utilizando las variables en este caso desde inicio y fin del rango dándole variables desde bueno de xml puede ser o utilizando la pestaña settings del proyecto de windows 8 cualquiera dos es muy válido en cuanto a certificación utilizando autentificación sobre protocolo rest pues si les comentaba que necesitaban un toomprint que es como una huella es certificado aquí si es necesario el lssl se especifica en los flags de acceso dentro del namespace de security y system web server que va en web config que más si necesitas un certificado permitido que sea x900 x509 ser aunque eso me parece que ahora yo recuerdo muy bien esto de acá ok la última demo con tema de certificados y todo lo demás es vamos a entrar al portal de administración y mostrarles de que hemos estado hablando pues obviamente ahora si hay una manera muy rápida de subir certificados y es utilizando el portal de administración en cuanto a lo que les comenté anteriormente vamos a tomar un proyecto cada cualquiera y es posible en los settings cambiar añadir un setting y ponerle datos a por ejemplo variables variable 1 y le ponemos acá lo que querramos es el fingerprint por ejemplo que parece un GUID es de esta manera igual acá en variable 2 pero esta es una manera de poder mandarle datos a Azure no quizás sea la mejor porque igual se sobreescribe en webconfig pero es posible ahora los endpoints como les comentaba ustedes seleccionan si es TSP o HTP si en este caso te apribe un certificado eeeh en este caso lo que yo voy a hacer es irme al service base bueno voy a tener que crear un nuevo un más mejor listo para la sesión de más tarde de de Fabric eeeh bueno como siempre comento en las sesiones que doy eeeh no si ustedes están desarrollando no utilicen las propiedades adicionales del service base porque les va a significar un costo en su tarjeta de crédito ok acá puede ser su central y no utilicen esto acá porque es costo adicional tampoco la cuota creo que con 128 megas se puede hacer muchísimo y al momento que crean ok en el access control service bueno entre el internet va cargando eeeh bueno el access control service ahí te dice que certificados de usar en caso de utilizar los componentes de servibas o febrico o eeeh o access control pero aquí también tienes los administradores certificados y es donde quizás más rápida de poder decirle arriba a tu suscripción oye yo tengo una computadora en la cual voy a trabajar o es de un desarrollador quiero que aceptes cualquier deploy o cualquier subida de de roles de de esta máquina y pues para eso simplemente nos vamos a manage the certificates y le damos ok acá ya está la mía pero yo puedo añadir otro ok y acá yo podría buscar esto acompañado de que tenemos la opción de poder crear bueno esta era la opción de empaquetamiento esta era la opción de bueno está ahí empaquetando pero si yo le quiero publicar en ese momento me voy a crear un yo tengo ya una suscripción por así decirlo voy a pedir acá una suscripción vamos a hacer la suscripción con un servicio de internacionamiento me he tomado esto de acá vamos a hacer central le damos no deploy y simplemente ok no 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 Por ejemplo, ahí está, reconciliar el hosted service, puedo crear una nueva cuenta de almacenamiento por lo cual me van a cobrar, pero en este caso no necesito, o sí, quizás va a ser necesario. Ok, y cuando le voy a dar publish, en este caso yo tenía el, eh, eh, tenía ya el certificado creado de dentro de Azure, pero bueno, eh, ok. Ok. Ok, en este caso lo vamos a dejar ahí. Como resumen, tenemos que, existe una guía de arquitectura que es la BWAG, Windows Azure Guidance, que es muy muy buena y deberían de ustedes revisarla. Habla sobre todo lo que hemos cubierto hoy en parte sobre SSL, incluso sobre pruebas unitarias que no nos ha podido dar el tiempo, sobre administración y todo lo demás. Eh, visiten también Cloud Cover Show, que es el, 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 el show o series de, de Channel 9 que nos habla un poco sobre nube y sobre los aspectos fundamentales de tener en cuenta al momento de, de, de desarrollar para Windows Azure. Y en este caso, eh, que simplemente son, eh, que simplemente son, en este caso, si necesitan cml de LEDs, pueden buscarlos aquí. Eh, es muy útil para la gente que hace administración de, de servidores, y ahora que necesitan hacerlo para Windows Azure más aún. Y nada, eh, gracias a ustedes, eh, no, no tengo más que añadir, si tienen alguna pregunta, la hacen ahora mismo. Si no, eh, pasamos a cerrar la sesión del día de hoy. Y nada, eh, gracias a ustedes.